Ahora en este paseo por el parque le vamos a incluir sonido, así que vamos a trabajar con nuestro objeto 1 y vamos a ir a las solapas sonidos. Scratch nos da la posibilidad de grabar audios nuevos o de importar un audio existente. Vamos a ir a importar y vamos a buscar dentro de los que existe cuál podríamos utilizar. Por ejemplo, podríamos buscar vocals y elegir alguno. Si queremos escucharlos, hacemos clic sobre uno y suena. Si nos gusta ese, ponemos aceptar. Ahora tenemos dos sonidos, el que ya venía por defecto y este nuevo que configuramos. Como el maullido, que es el miau, no lo vamos a utilizar, tocamos la X y nos queda solamente el Obadaba, que es el que acabamos de seleccionar. No basta con seleccionar un sonido, hay que activarlo por comando. Así que vamos a ir al programa y vamos a buscar un comando para que suene ese sonido mientras va caminando. Para eso vamos a ir a la categoría sonido y vamos a seleccionar tocar sonido. Vamos a ubicarlo justo después de al presionar la bandera verde. Ahora, según este código, al presionar la bandera verde, va a tocar un sonido y va a empezar a caminar. Lo probamos. Gracias. Gracias.